Esto es genial, ¿qué? Cara y Sayuki, por fin juntad. Ya lo creo, dije, peluche. Nuestro primer episodio de Canta con Nosotros y además qué buena ocasión de celebrarlo en Navidad. Cierto, es una maravillosa forma de celebrar juntos y de presentar nosotros mismos en cada segmento del programa. De hecho tenemos ya las selecciones de canciones. Me encanta cómo suena. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué os parece adornar vuestra morada? Una magnífica lección, creamos bien. Que empiece las fiestas a cantar, se ha dicho. Y recuerden seguir al Miquel y Saltarín. Adornad vuestra morada, palalalala, esta alegre temporada, palalalala, bellas galas luciremos, palalalala, palalalala, villancitos cantaremos, palalalala, en la Navidad brillando, palalalala, tras de mí venir bailando, palalalala, suena el arpa y canta el toro, palalalala, palalalala, la Navidad brillando, palalalala, la Navidad que gran tesoro, palalalala, palalalala. Adornad vuestra morada, palalalala, 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 esta alegre temporada, palalalala, palalalala, bellas galas luciremos, palalalala, 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 esta alegre temporada, palalalala, palalalala. De las palas luciremos, palalalala, palalalala, y cancillos cantaremos, palalalala, palalalala, palalalala. ¡Gracias!